Marli Zulay, personera del municipio Villa del Rosario, explica cómo se llevará a cabo las próximas elecciones electorales este 11 de marzo en el municipio. Sí, efectivamente, pues estamos a portas de un proceso electoral, ya escasos días del 11 de marzo, en donde se va a elegir el nuevo Congreso de la República. Entonces, es tarea nuestra, es tarea del Ministerio Público, se nos han emanado varias directrices por cuenta del Procurador General, de parte también de la Registraduría misma. Hemos hecho parte de los comités de seguimiento electoral convocados por la Administración Municipal. Bueno, invitar a la comunidad a que, por favor, hagamos uso de este derecho constitucional, que es el derecho de elegir. Hagámoslo de manera ordenada, de manera pacífica. Olvidémonos de aquellas rivalidades y nosotros tenemos el poder de cambiar, el poder de tener el Estado colombiano como nosotros queremos. Y ese poder se verá o se traducirá el día domingo en esa capacidad que tenemos todos los colombianos en ejercicio, previamente haber inscrito nuestra cédula, de votar, de elegir aquellos que serán los encargados de hacer las leyes de nuestro Estado colombiano. De la misma manera, invitar a la comunidad en general que la Personería Municipal, el día domingo, va a estar abierta de manera permanente, en horario continuo, hasta las 4 de la tarde va a estar aquí un funcionario. Es decir, si llegara a haber alguna queja donde posiblemente se estuviera cometiendo uno de los delitos electorales, pues es importante que nos lo hagan saber para que nosotros de la misma manera pongamos esto en conocimiento, tanto de la Fiscalía, de la Procuraduría. Si ustedes sienten que, sobre todo el constreñimiento al elector se está presentando en este municipio, invitarlos. Esta Personería Municipal no tiene un color determinado, esta Personería Municipal es de todos los colores, de toda la comunidad de Villa del Rosario. Es decir, que quien se sienta vulnerado, aquí vamos a estar atendiendo. De la misma manera, yo como Personera Municipal voy a estar todo el día haciendo una ronda por todos los puestos electorales de nuestro municipio. Es decir, voy a estar plenamente identificada para aquellos que no me conocen, con tanto el chaleco, el carnet de la Personería Municipal, recibiendo todas aquellas quejas sobre posibles vulneraciones de derechos. Entonces, en el momento en que ustedes me vean, en el momento en que ustedes sientan que se están haciendo algún tipo de proselitismo por cuenta de alguno de los actores de este municipio, o que se esté vulnerando los sujetos disciplinables de esta Personería, esté faltando al Código Disciplinario y a las normas, háganoslo saber. Porque, pues de esta manera es que nosotros podemos también dar cumplimiento a lo que establece la ley, la Constitución y a las directrices que nos ha dado la Procuraduría General. Estamos allí, vamos a estar todo el día. Posteriormente, vamos a estar en los escrutinios, verificando, pues que no vaya a haber tampoco vulneración o que vayamos a observar que se están tomando votos de un partido para otro o anulando votos de manera indebida. Vamos a estar durante todo el proceso preelectoral, electoral y postelectoral en los escrutinios. La Personería Municipal estará presente, cuidará, vigilará, porque no se vulneren los derechos de todos los rosarienses.